Tuco. Necesito hablar con él. No me pienso ir de aquí hasta que no lo vea. ¿Cómo te llamas? Heisenberg. Heisenberg. Pinche nombrecito. ¿Y eso con qué se escribe? ¿Con J? Se escribe con H. Siéntate, güey. No me voy a demorar. Ah, no. ¿Y entonces a qué carajo veniste? ¿Qué quieres? 80 millones de pesos. Ah, ¿y eso? 80 millones. 70 millones por la meta que se robó. Y 10 más por lo que le hizo a mi socio. ¿Tu socio? Tu socio, tu socio. Ah, ya me acordé de ese pendejo. Ese es tu socio. A ver si entiendo. La acusación es que yo me robo la droga. Le pongo en su madre al muchachito. Y tú me traes más. Me traes más. Sí. Solo que esto no es metanfetamina. Ay, hijo de la chingada. Estás loco, cabrón. ¿Quiere comprobarlo? No, 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 no. Uf. Calma, calma. Baja eso. Bajen eso. Calma. Ay, cabrón. Tienes huevos. Te lo abono. Te voy a pagar. Ese vidrio que trajo tu socio se vendió como pan caliente. ¿Aceptas dólares? Sí. Que baje en eso, chingada madre, que él no escuchó. Necesito medio kilo más para la próxima semana. Pago por adelantado. Órale. Tú me das la meta, yo te pago. Medio kilo no es negocio para mí. Necesito que me compre un kilo. ¿Un kilo? Vas, un kilo. Heisenberg, a veces hay que hacer cositas para que sepan quién es el que manda, ¿no? Pero tú me entiendes, cabrón. Oye, oye. ¿Qué chingados es eso? Fulminato de mercurio. Es una pizca de química. Ay, hijo de su chingada madre. No. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!